¡Hola mis queridos pandas! Bienvenidos en todos una vez más a otro vídeo de este canal de juegos la osa gaming spot y en este vídeo les voy a enseñar el juego de cartas speed en el vídeo anterior de juegos de mesa le enseñé el de speed eso se escribe así este speed y se escribe así ok ahora bien antes de comenzar este juego quiero dejarles saber como siempre que se escucha un sonido de fondo tengo el abanico encendido si oyen perros un pollito ustedes saben ahora bien en este juego tengo que de dos jugadores lo que implica que yo no estoy sola me gusta josana y pues nada yendo al juego lo que vamos a hacer es lo siguiente este juego se usa con un solo mazo de cartas y se hace de la siguiente manera se ponen dos barajas se sacan 5 1 2 3 4 5 y se ponen aquí se sacan cinco más se ponen aquí y lo que sobra se divide entre los dos jugadores cada jugador debería de tener 20 cartas yo las divido así y las vamos a contar ahora bien con 20 cartas cada jugador les voy a explicar a qué se basa este juego este juego en realidad lo que se hace es lo siguiente cada jugador va a tomar cinco cartas en la mano y luego se les va a dar vuelta a estas dos y va a ser exactamente idéntico al juego de speed hay que poner una carta mayor o menor y ser más rápido que el otro jugador y quedarse sin estas cartas cuando uno se quede sin cartas del mazo de 11 dice speed y ahí se acabó la partida vamos a hacerle una demostración vamos a coger cinco cartas 1 2 y luego enseña mi mano aquí cuando cada jugador tenga su mano ya red y lo que hacer es darle vuelta muy bien y esto funciona igualito al speed como ya dije aquí hay un 2 si se dan cuenta yo puedo poner una porque es menor que el 2 y luego puedo poner otro 2 porque es mayor que la todo esto es poner una carta menor o mayor a la carta que está encima y hacerlo más rápido que el otro jugador tienes alguno oponente pues un 7 un 6 ya no tienes nada más luego mientras vamos soltando las cartas tenemos que seguir robando y siempre debemos de tener cinco cartas en la mano siempre ahora mismo tengo un 8 tengo 23 un 10 y un 5 aquí cabe el 5 ella puso un 6 y luego yo robo tengo nada y robo ya puso una cala q la jota yo pongo el 10 y robo como jota y robo y así sucesivamente ahora tengo un 3 y robo y eso es lo que va a pasar hasta que uno de los jugadores se quede sin carta en el caso de que no tengamos nada para poner ya aquí es donde entran en función estas cartas se le da vuelta y se sigue jugando cuando no haya nada más para poner volvemos otra vez hacemos lo mismo tengo un 8 tengo 7 tengo speed no le dejas ahí no le das speed y se acabó la partida ah bueno ya está porque recuerda que tocar aquí es el de speed en speed no se da no es que lo hiciste mal te confundes porque se simulan los juegos por eso quiero dejar en claro en speed se dice la palabra speed y se acabó ya está esa es la diferencia principal en estos dos juegos al decir esa palabra entonces automáticamente el no se acaba la partida se acabó la partida o sea gané o sea gané ganó el tutorial el verdadero objeto viene ahora porque porque les voy a dejar una partida regular un poco más rápida y con un poco de música para que ustedes se entretengan antes de cualquier duda cualquier pregunta cualquier comentario sobre este juego o cualquier otro juego da igual pero sobre este juego me la dejan en la cajita de los comentarios ok ahora bien vamos entonces a la partida rápida a la partida a la partida y ya vieron cómo se juega y ya vieron cómo se juega así que mis queridos pandas jugadores yo espero que les haya gustado mucho este video por favor no olviden darle click al botón de suscribirse para que formen parte de la manada de pandas de este canal además también no olviden darle like al vídeo compartanlo por favor si les gustó comenten dudas, preguntas, comentarios déjelas en la cajita de los comentarios yo con gusto les responderé también activen la campanita de la notificación para que youtube les notifique cada vez que yo subo un nuevo video y no olviden seguirme en mis redes sociales las cuales están en la caja de la descripción así que sin más que decir hasta un próximo video si el destino lo permite mua bye bye ¡Gracias por ver!